Noticia diferente, estamos en Málaga, pero en el Centro Pompidú, claro porque hay un Centro Pompidú creado en Málaga. Málaga tuvo la gran idea de atraer a diferentes comunidades, museos y contenidos que van variando y que nos van instalando nada menos que con Philip Stark, alguien que lo vemos en muchos espacios en el mundo, edificios, bares, restaurantes, porque no en lo cotidiano y acá la apuesta fue lo cotidiano, fue entregarnos las mejores cosas diseñadas para el uso del día y nada menos que accesible en precios.